Tres letras tan solo pintaré en tierra, para que haya paz y se acaben las guerras. La P de palabra, de honor y de verdad, también de paciencia y de perdonar. La A de alegría, de amor y de amistad, también de aprender y de abrazar. La Z de zona de vivir en paz, donde está prohibido pelear y llorar.